linea leve, que tenga poca limitación del flujo aéreo, el tratamiento de eso yo tengo que es broncodilatadores, pero no sé si es broncodilatadores de acción corta o de acción larga. Sí, dame un segundo. Si es larga o corta. Mira, el GOL A, primero que tengas en cuenta que el BF y la categoría de GOL A, B, C y D son cosas separadas. El BF lo que hace es valorar la obstrucción que tiene el paciente. Hay pacientes que por ahí tienen una obstrucción severa, por ejemplo, que tienen el 50% del B, pero no tienen reabudizaciones o no tienen disnea al andar, es decir, pacientes que ya están habituados a esa disnea. Entonces, cuando uno lo interroga sobre su grado de disnea, tienen una categoría baja. Por eso se dividió esa estadificación. Decimos que el paciente tiene un EPOC leve, moderado, severo, de acuerdo a la obstrucción, y el GOL califica la disnea o las agudizaciones que tenga, digamos, si estuvo internado, si estuvo en domicilio. Los del grupo A serían los que tienen poca disnea y los que no tienen exacerbaciones o que si la tienen no requirieron internación. Y eso les va a dar un tratamiento sintomático, es decir, el paciente, cuando necesite, va a usar un bronco dilatador de acción corta. Salbutamol, bromuro hipotropio, nebulizado e inhalado. Ahora, si vos ves que el paciente todos los días lo usa, le pones un bronco dilatador de acción larga, pero ahí ya pasaría a ser B. Entonces, el A es trágico. Buenísimo. Bueno, vamos. Acuérdense de activar el micrófono porque están silenciados. Buen día. Hola, buen día. Le hago una pregunta. Con respecto al tratamiento de la neumonía. Si yo tengo un paciente que tiene 18 años, yo lo trato como si fuese menor de 65 años o mayor de 65 años con comorbilidad. Bueno, ese es un problema que tiene el CUR, vos me estás diciendo para la neumonía. No sé. Bueno, esa es una de la neumonía, ¿me estás hablando? Sí, sí. Porque un paciente puede tener 20 años y estar más comprometido que alguien de 70. Sí, a eso me refiero. Bueno, digamos, el CUR es una guía y por lo que uno más o menos se orienta, pero después hay otros scores más, como ser el PCI, que evalúan, además de lo que tiene en cuenta el CUR, es el contexto social del paciente, el laboratorio en general. Por ejemplo, si tu paciente tiene 20 años y tiene diabetes y solo tiene taquicardia o está hipotenso, en el CUR le va a dar un punto, pero es un paciente que está gravísimo. Entonces, en pacientes por ahí menores, el CUR no nos sirve, ¿sí? Porque nos estaría restando puntos. Entonces, en esos casos, hay otro que se llama PCI, que es el de la British, que evalúa si el paciente tiene o no comorbilidades y evalúa otros parámetros del laboratorio, como ser la capacidad de leucocitosis o, bueno, no sé si tiene insuficiencia hepática, renal. Acuérdense que las guías no son reglas, son orientadores. Si es como cuando uno está frente al paciente, bueno, más o menos tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro, pero siempre tiene que adecuarse al contexto en el que está el paciente. O sea que yo tendría que hacerle un laboratorio y ahí vería cuántos de los factores de laboratorio estarían comprometidos y cómo empezaría el tratamiento. A ver, si tu paciente, por el CUR, por ejemplo, que te da uno, pero tu paciente es diabético y está con una neumonía, es una neumonía grave y la tratás como un paciente que tiene comorbilidades, ahí lo tratarías, por ejemplo, como un paciente con poco diabetes o mayor de 65 años. No le vas a dar amoxicilina solo. Bien. Bien. A eso me refería. Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta de los casos clínicos? Doctora, buen día. ¿Podría explicar lo de los pasos, los cinco pasos según el Gina de asma? Bien. Bueno, a ver si me los acuerdo de memoria. A ver. Bueno, ahí, doctora, muchos no tuvieron todas las clases que se suelen tener, como yo que pasó esto de la pandemia. Sí, sí, se la escucho. ¿Cuatro? ¿Y cinco? Sí, sí, sí. Bueno, hoy son seis. Son seis steps. Pero vamos a quedarnos con cinco. Yo siempre les digo, escalón cuatro y cinco son los que ve el neumonólogo. Del uno al tres lo puede ver el clínico, el médico generalista. Ya a partir del cuatro y sobre todo cinco lo va a seguir un médico neumonólogo. Los escalones nos sirven como para orientar el tratamiento. Lo mismo que les decía recién, no es que un paciente cumple este criterio y queda fijo en el escalón. Es una medida orientadora. ¿Cómo vas a saber en qué escalón está cada paciente? Evaluando los síntomas que tenga. Por ejemplo, hay una tabla que es para evaluar los síntomas del asma que se interroga al paciente si tiene síntomas durante la noche, durante el día, durante la actividad física. Tenemos que saber cuál es el VEF o el pico flujo y si tiene o no exacerbaciones. O sea, si usa beta 2 por disnea. De acuerdo a eso, de acuerdo a si tiene 2 o 3 o lo que sea, vamos a saber si es leve, moderado o grave. Entonces, el paciente que tiene pocos síntomas, por ejemplo, que es el que dice que un día va a hacer deporte, un día o dos días al mes hace deporte y tiene que usar el salbutamol porque tiene disnea. Ese paciente lo vamos a considerar como que tiene un asma intermitente. Distinto al paciente que todos los días usa el salbutamol porque tiene disnea diario, porque, no sé, barre la casa y tiene disnea. O porque sale a hacer las compras y tiene disnea. O que se despierta a la noche con disnea. Esos pacientes van sumando puntos, digamos, a leve, moderado o grave. Entonces, el paciente que tiene síntomas cada tanto, te diría que usa menos de dos veces al mes el salbutamol. En alguna ocasión, ese es un paciente intermitente. Y ese es el que va en el escalón 1. El escalón 1 o el step 1, la idea es que use medicación solamente cuando tiene síntomas. Pero se vio que el uso solo de salbutamol, o sea, con el paso del tiempo, se vio que el uso solo de salbutamol no termina de mejorar la clínica. Porque el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces, el tratamiento adecuado para el asma es el corticoide inhalado. Entonces, se aconseja que todos los pacientes que necesiten alguna vez usar el salbutamol, lo acompañen además con una dosis de corticoide inhalado para que saque la inflamación. El ventolín, el salbutamol, es lo que yo siempre le digo a los pacientes, es como un matafuego, ¿sí? Estoy en una emergencia, uso eso. Pero tiene una vida media corta, ¿sí? Entonces, a las 4 o 5 horas el paciente, si sigue con inflamación en los bronquios, va a volver a tener síntomas. Porque el salbutamol actúa a nivel del músculo liso, no a nivel de la mucosa. Entonces, pasa la vida media del salbutamol y el paciente tiene que volver a hacer otra dosis. Y el volver a hacer la dosis reiterada del salbutamol, con estudios se vio que disminuye los receptores. Es decir, que el paciente cada vez va a necesitar más del salbutamol. Y es un factor de riesgo para tener una crisis. Entonces, ahora, digamos, lo que se aconseja es que, acompañado del PAF de salbutamol, se acompañe de uno de corticoide inhalado. Ese es el intermitente. Es decir, hoy fui a jugar, no sé, al básquet, tu disnea al paciente, bueno, se hace el ventolín y a la vez se hace un PAF de buvesonide para desinflamar lo que le haya quedado inflamado. Ese es cuando lo necesita. Ahora, si nuestro paciente lo usa todos los días, porque tiene disnea todos los días, ya estaría en un asma leve. El asma leve, como es un informe de inflamatoria, la medicación de base es el corticoide inhalado. Entonces, ese paciente sí o sí tiene una dosis diaria de corticoide inhalado. Cada 12 horas o una día, de acuerdo a la clínica del paciente, tal vez. Pero la idea es que sea corticoide inhalado o bajas dosis. Acompañado, si tiene alguna crisis, del ventolín. Pero el corticoide inhalado lo tiene todos los días arreglado. El paciente que es moderado, al corticoide inhalado de dosis baja, o que se puede subir un poquito a una dosis media, sí. Por más que no tenga ningún episodio, ¿hay que hacerlo una vez al día? Si el paciente tiene un asma leve, si categoriza como asma leve, es decir, que tiene síntomas más de dos veces a la semana, o que tiene un vez bajo, sí. Pacientes que tienen pocos síntomas, se les puede arreglar una sola dosis, que es siempre por la tarde. Pero, por lo general, como tienen vida media de 12 horas, se hace cada 12 horas el paciente. Bien, y después, de acuerdo a los escalones, va subiendo la dosis del corticoide, o sea, de dosis baja a dosis media a dosis alta. Pero el que tiene un asma moderado, ya va acompañado de un broncodilatador de acción larga, o sea, que ya en el PAF viene combinado el broncodilatador con el corticoide. O sea, los únicos que usan solo corticoide son los leves. Después, ya lo empieza a combinar con broncodilatador. Y después van a ver que en el renglón de abajo dice otras opciones. Otras opciones como Monteluca, Leucotrieno, demás. Esas son para pacientes determinados, ¿sí? Pacientes que, ¿cómo? Una consulta. En el línea también dice que en el segundo paso también se puede dar, junto con el corticoide, un beta 2 de acción larga como segunda opción. Exacto. Ustedes tienen siempre una primera opción que es lo recomendado y lo ideal que tendría que tener el paciente. Pero si vos ves que tu paciente tiene un corticoide de dosis baja, reglado, pero a cada rato se está haciendo el salbutamol, lo que haces como segunda opción sin pasar a una dosis media, a una dosis más alta de corticoide, es agregarle el broncodilatador. Esa sería la segunda opción antes de pasar a otro step. El pasar de step lo que hace es aumentar la dosis del corticoide inhalado. Nosotros lo que tratamos es que tenga la menor dosis de corticoide, o sea, que tenga la mejor calidad de vida, pero con una dosis, la menor dosis posible. Entonces, antes de subirle la dosis de corticoide, probamos a agregarle un broncodilatador. Si no funciona, ya pasa de calón y le subimos la dosis del corticoide. Pero a partir del tercero, siempre es combinado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, las opciones que tienen abajo son segundas opciones o para pacientes particulares. Por ejemplo, un paciente que tenga sinusitis o rinitis, son pacientes que le puedo agregar el inhibidor de leucotrienos. Bueno, y van a ir viendo las opciones. A medida que pasa de step, tengo más segundas opciones. El step de asma moderado tiene la opción combinada y de asma grave ya pasa a dosis altas, incluso con corticoides orales. Ahí pasaba lo que algunos preguntaban, el tema de la teofilina o del teotropio. Eso está como aconsejado, pero en realidad se usa poco y no hay estudios que demuestren que un paciente que tenga teotropio o tenga teofilina va a mejorar más que alguien que no lo tenga. Entonces, son opciones que se usan en pacientes determinados. Por ejemplo, mi paciente tiene asma y está con insuficiencia cardíaca o tiene una insuficiencia cardíaca crónica, lo puedo ayudar con teofilina. Pero son pacientes puntuales, no es que a todo paciente, si no mejora le voy a dar teofilina o lo mismo teotropio. Es para casos particulares como para ir probando en pacientes. Y después tienen la última columna, que no sé si tienen hasta 5, hoy llega hasta 6, que habla todo lo que es el tratamiento con anticuerpos, el tratamiento monoclonal, que habla del mepolizumab, mepolizumab, todos los MAP que haya. Eso les digo, a menos que sean neumonólogos, no lo van a hacer nunca. Y son para pacientes determinados. Son pacientes que a pesar de estar con el máximo tratamiento para el asma, siguen exacerbando. Es decir, que hay algo que no está controlado. Entonces, esos pacientes tienen que tener un laboratorio específico. O sea, se hacen en lugares donde hay más complejidad, porque necesitamos saber el feno, para saber si la inflamación es de tipo neutrofílica o si es de tipo xenofílica. El valor de la IgE, o sea, son pacientes que están más estudiados, se los individualiza y se les hace un tratamiento monoclonal de acuerdo al problema que tienen. Por ejemplo, si tienen mucha IgE o si tienen mucha osinofilia, si tienen dermatitis atópica asociada, van con algún biológico. Pero son pacientes, les digo, que se ven en centros especializados de neumo. No es que en el consultorio uno receta omalizumab todos los días. Se usa. En Argentina se usa, pero como les digo, en lugares especializados, porque todavía acá no tenemos tanto acceso a la tecnología para evaluar a estos pacientes y tampoco medios económicos. Pero hay pacientes que lo usan. Bien, ¿algo más? ¿Cómo suben o bajan de un estepa al otro? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién se anima? El Gina menciona que es dependiendo de cómo sigue la sintomatología del paciente. Si el paciente sigue teniendo exacerbaciones continuadas o síntomas agravados, se puede subir de escalón o considerar subir de escalón por unos meses, puede ser por dos semanas, porque sea por un estacionario, por una enfermedad vídica o demás. O se puede ver a más largo plazo si después de esas dos semanas no funcionó y es por otra cosa. Perfecto. Bien. Si el paciente está por primera vez, o sea, no tiene ningún tratamiento y va a la consulta, nosotros lo evaluamos y decimos, bueno, tiene un asma moderado, lo escalonamos ahí, tres meses, le repetimos la espirometría, si funcionó, queda y si no, subimos. Ahora, un paciente que está en tratamiento y tiene una exacerbación, por tres semanas lo vamos a subir, ¿sí? Y después vuelve a su escalón. Si llega a volver a reiterar, sigue en el escalón superior. Pero siempre que tenga una agudización, por ejemplo, porque tuvo una infección, porque tuvo un episodio de sinusitis, de bronquitis, etc., sube por tres semanas y vuelve a su lugar. O sea, si es un paciente, sí. Y en el caso de que esté exacerbado, o sea, tengo una exacerbación en cualquiera de los escalones que está, ¿yo puedo utilizar corticoides como una crisis? Sí, o sea, a ver, si tu, mi paciente está en tratamiento y tiene una crisis, hago el tratamiento de la crisis durante cinco o siete días, y por tres semanas va a estar en un escalón más en cuanto a la dosis de corticoide inhalado. Y después vuelve, pero trató la crisis como crisis. Y esas tres semanas queda con un poquito más de dosis y vuelve. Y en el caso del paciente que está con asma intermitente, que también sería, se utilizarían los agonistas beta-2 de acción corta. Ahí yo no le voy a dar corticoide. Es en el único caso que yo no le voy a dar corticoide de ninguna forma. Ni oral. ¿Como uso diario? No, no como uso diario, porque en realidad el asma intermitente es cuando el paciente también me viene en una crisis, ¿o no? No, cuando tiene una crisis, tiene una crisis. Esté en cualquier escalón. Un paciente puede estar tratado bien, ser un asma moderado y estar perfecto, y de repente tiene una bronquitis, un cuadro viral, con lo cual va a tener más disnea y se va a exacerbar el asma, y a ese paciente lo vamos a subir por tres semanas y vuelve, y sigue en su escalón. El paciente que tiene asma intermitente y tiene una crisis, también lo vamos a subir por tres semanas y vuelve. ¿Está? Pero acuérdense que el asma intermitente, el primer escalón, las guías viejas dicen solo salbutamol de rescate, pero acuérdense que a partir del 2018, a ese salbutamol hay que agregarle una dosis de corticoide inhalado, por lo que decíamos recién. Si el asma es una enfermedad inflamatoria y yo solo uso salbutamol, lo único que estoy haciendo es broncodilatarlo, pero no le estoy sacando la inflamación. Entonces, le tengo que dar una dosis de corticoide para que esa mínima inflamación que le produjo la exacerbación, disminuya. ¿Se entiende? A partir del 2018, en el STEP 1, el salbutamol, como rescate, se debe acompañar de una dosis de corticoide inhalado. En los países que tienen, a ver, en países más desarrollados, el rescate directamente se hace con budesonideformoterol. O sea, ya no existe más el salbutamol solo. ¿Sí? Claro, combinado. Se hace directamente con el combinado. De hecho, a los pacientes, hoy se les dice que a los pacientes que, por ejemplo, tienen un asma moderado y usa una dosis combinada de fluticasonas al meterol o lo que sea, todos los días, cada 12 horas, y tiene un episodio de disnea durante el día, el rescate se lo hace con el mismo pajo. Y ya se está tratando de no usar el oncodilatador solo. Y en el caso de la crisis asmática, yo leí varias bibliografías y me siguen mencionando la furosemida y la aminofilina. ¿Se usa o no se usa? O paso directamente a la adrenalina. A ver, la furosemida, la aminofilina, como les dije recién, no están en las guías, en las guías que usamos del asma, como ser la guía china, la gema, etc. No está indicado como paso en el tratamiento de una crisis. Ahora, hay estudios que vieron que, o sea, no está anotado en las guías. ¿Por qué? Porque los estudios que se hicieron y los seguimientos que se hicieron no mostraron mayor beneficio del paciente que recibía furosemida y del que no recibía furosemida. Ahora, si tu paciente tiene insuficiencia, está con una falla aguda, una falla cardíaca aguda, y eso le exacerba su asma, si vos le pones furosemida va a mejorar. Pero no mejora porque actúa sobre la broncohidratación, mejora porque actúa sobre... La enfermedad de base. Claro, sobre lo que es la falla cardíaca, ¿sí? Sobre la sobrecarga. No están las guías. La teofilina está como opción segunda o tercera, me parecen los últimos escalones, pero lo mismo. Se usa en pacientes determinados, en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica o algo más, donde la teofilina o la minofilina en una crisis brindaría beneficios. Pero no es que a cualquier paciente yo le vea arteofilina o furosemida. No, digamos, no está... La guía es corticoide y broncodilatador. Un paciente determinado le puedo agregar, pero eso sería particular del paciente que lo está... del médico que lo trata en ese momento. Profe, una consulta. Yo tengo entendido que la teofilina, ahora, para lo único que se está indicando fijo, es para la claudicación diafragmática, que para la mayoría de las enfermedades respiratorias ya se dejó de usar. Claro, no se usa porque el beneficio que proporciona, digamos, el riesgo que tengo de pasarme en la dosis, sobre todo la teofilina, que tiene un rango terapéutico muy estrecho, es mayor el riesgo que tengo de pasarme del rango terapéutico a aquel beneficio que le va a proporcionar al paciente. Hay pacientes que usan teofilina, sobre todo pacientes de POC. Estos de POC que tienen mucho ofisema, que tienen mal manejo, pero no se usa siempre. Es pacientes determinados. Se usa, tiene un efecto sobre broncodilatador, sí existe, pero ese efecto no es tan bueno como para indicárselo a todos los pacientes. Doctora, y en una crisis asmática, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Cómo sería el manejo? Porque en el GINA me dice que tengo que dar Saba, bromuro y patropio, oxígeno y corticoides, pero me parece, o sea, yo había leído en otros lados que también se da adrenalina, se da un montón de otras cosas. Entonces, como que no me queda muy claro cómo sería el manejo de esa crisis. Bueno, ahí siempre es lo mismo. hay guías como para guiarnos o orientarnos. Yo creo que alguien preguntó en el foro de la plataforma el tema de la crisis asmática y cómo tratar y se subió un cuadro, yo le subí un cuadro, hay un gráfico. Siempre tenemos que evaluar la clínica del paciente, no es lo mismo el paciente que venga con disnea y saturando 98% al paciente que ya venga fatigado desaturando, que tenga silencio la oscultación, o sea, que yo sé que ya se está agotando. ¿Sí? O sea, evaluó el paciente. Sí. En el caso 4, o sea, el TP4 decía que el niño de 7 años venía con taquimnea, polimnea y demás y que su alma ya había sido clasificada como persistente y de ahí pedía cómo tratarlo sería de esa crisis. Bien. A ver, la crisis es la crisis de acuerdo al escalón en el que estén. ¿Está? Una cosa es el tratamiento de consultorio, el tratamiento diario. La crisis es la crisis. Yo puedo tener un asma intermitente y de repente tener una crisis severa. ¿Sí? O puedo tener un asma persistente que es de estos pacientes que tienen corticoides orales, que no responden, que se les dan biológico y tener una crisis leve. Entonces, la crisis es la crisis. Evalúo a mi paciente qué es lo que tienen que evaluar. Frecuencia respiratoria. Si tienen la posibilidad de hacer un pico flujo, una espirometría es difícil hacer en la guardia, pero si tienen el pico flujo que es ese aparatito que sopla una sola vez y nos orienta la obstrucción que tenga el paciente, el uso de músculos accesorios, si el paciente puede hablar o si tiene palabras entrecortadas, bueno, y la saturación, obviamente. Si es un paciente leve, todos los pacientes tienen corticoides, eso puede ser en la crisis, todos. El tema es que si es una crisis leve, si el paciente puede hablar, tiene buena saturación y yo lo voy a poder mandar a la casa, ese paciente lo nebulizo tres veces, ¿sí? Hago el ciclo de las tres nebulizaciones cada veinte minutos, en una hora le vuelvo a controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pico flujo. Si mejoró, ¿sí? Es una crisis que va a salir rápido, le vuelvo, se va a la casa con corticoides bioral porque es un paciente que está bien. Siempre por siete días, de cinco a siete días, y eso acuérdense porque muchos van a la guardia, los nebulizan, quedan bien, los mandan a la casa y a las tres, cuatro horas vuelven, ¿sí? Porque esto es lo que siempre le tiene que quedar del asma, que es inflamatorio, o sea que el corticoide siempre tiene que estar. Entonces, si mi paciente tiene una crisis leve que satura bien, que puede hablar, que tiene una frecuencia respiratoria que mejora después de las nebulizaciones con broncodilatador, el tratamiento va a ser ambulatorio, le doy, lo subo de step por tres semanas, ¿sí? Le doy corticoides bioral de cinco a siete días y salbutamol cada cuatro o seis horas de acuerdo a lo que necesite. Ahora, si mi paciente llega a la guardia de saturando, con disnea, hasta con silencio oscultatorio, no le voy a decir toma un comprimido porque si no puede hablar menos va a poder tragar. Entonces, en ese paciente el corticoide va a ser endovenoso. Todos les vamos a hacer los ciclos de tres nebulizaciones con hipratropio o con hipratropio y salbutamol. Y acá lo que tenemos que ver es si el paciente desatura o no para agregarle oxígeno, si el paciente puede hablar o no para darle corticoide oral o endovenoso. Y si es un paciente, a ver, que tiene un asma grave ya de base con lo cual me dice que de base tiene un VEF bajo y ahora está en una crisis con lo cual su VEF bajó mucho más, ese paciente no le voy a decir anda a tu casa y vuelve en 48 horas a control. Ese paciente seguro que lo voy a internar o por lo menos se va a quedar un buen rato en la guardia, por lo menos 24 horas y ese paciente lo vamos a nebulizar con el ciclo, repetimos la evaluación, volvemos a hacer otro ciclo y volvemos a hacer otra evaluación. En verdad hay que tener un pico flujo, si ese paciente mejoró su pico flujo se puede ir a la casa, si el pico flujo no mejora en los dos ciclos de nebulizaciones se queda. Y ahora el paciente que viene muy mal que no puede hablar de sibilancias pasa a tener silencio apultatorio que desatura, ese paciente no lo vea, o sea, le hago el ciclo de nebulizaciones, le pongo directamente el corticoide endovenoso y si a la hora no mejoró y yo veo peor que empeora, es decir, que deja de tener sibilancia, que usa más los músculos accesorios, es un paciente que yo sé que se va a agotar, ¿sí? El tema de la saturación es importante porque también nos va a estar hablando de la ventilación del paciente. En estos pacientes sí o sí vamos a necesitar un estado de ácido base. ¿Por qué es importante el estado de ácido base en estos pacientes? ¿De qué nos va a hablar el estado de ácido base? ¿Alguien? A ver. ¿Va a definir si queda en atención general en terapia o si necesita terapia de intubación según los valores que tenga? Nos va a ir diciendo cómo está el medio interno del paciente y si se va a agotar o no, es decir, ¿cuánto tengo que correr para llevarlo a terapia? Yo tengo que tratar de que no llegue a terapia y que no esté a intubarse. Pero el estado de ácido base va a ser un gran orientador. A ver, si el paciente viene a la vez con fiebre, con tos y demás, obviamente le voy a hacer la radiografía, se le va a iniciar el antibiótico, si viene con signos de falla cardíaca le voy a hacer el electro. Pero el estado de ácido base lo que tenemos que ir viendo es el tema de la CO2. Si un paciente llega a la guardia hiperventilando, es decir, que llega... Bien. ¿Cómo creen que va a estar su CO2 en ese momento? Disminuida. Alto o baja. Bien. Bien. Mi paciente llegó hiperventilando, le hice un estado de ácido base, tenía baja la CO2, el pH estaba normal, no estaba en insuficiencia respiratoria, le hago las nebulizaciones, no mejora, no mejora, no mejora, y de repente le vuelvo a hacer otro estado de ácido base y la CO2 aumenta. ¿De qué me estaría hablando? ¿Está mejor o peor? Insuficiencia respiratoria tipo 2. Puede no estar en insuficiencia respiratoria, pero nos va a estar hablando de que si el paciente... Peor. Bien. Se estaría agotando, si el paciente llega agitado, la CO2 se va a liberar rápido, se va a limpiar bajo, ¿sí? Con lo cual, el paciente va a estar en alcalosis, ¿sí? Tengo poca CO2, el pH va a subir y va a estar en alcalosis respiratoria. Si mi paciente se empieza a fatigar o ya está fatigado o está agotado, como la frecuencia respiratoria va a disminuir, la CO2 va a aumentar. Si aumenta la CO2, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al pH? Disminuye. Bien. ¿Y si disminuye, ¿en qué estamos? En acidos y respiratoria. Bien. ¿Y eso es una indicación de? Intubación. Bien. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, si mi paciente satura 92, 93, no lo voy a estar pidiendo esta vacía o base. Ahora, si mi paciente vemos que no mejora su saturación o que si directamente llega saturando, no sé, 86, 87, a ese paciente sí le pido esta vacía o base. Pueden sí saber cómo está su pH porque en cualquier momento puede estar, entrar en acidos y respiratoria y eso nos va a cambiar todo el pronóstico. ¿Está? Pero no a todo paciente que llega a la guarda y le va a pedir esta vacía o base. Se lo voy a pedir a esos pacientes que no mejoran, que desaturan o que directamente tienen el silencio oscultatorio. Sí, esos son los pacientes más graves. A ese paciente, obviamente, le voy a dar un corticoide endovenoso, le voy a dar aporte de oxígeno, lo voy a nebulizar y según su medio interno y demás, se va a la terapia. Hay algunos que directamente con BNI, con la ventilación no invasiva, pueden mejorar, pero si ya están nacidosis o, bueno, si tiene alguna contraindicación, directamente se lo intuba. Ese paciente, antes de intubarlo, obviamente, prueba ponerle adrenalina, prueba ponerle sulfato de un esenovenoso, etcétera. Pero cuando no responde, ya está, terapia. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Cuánto al TP4 también del niño Tomás? Decía que el niño tenía una frecuencia respiratoria, yo no sé, en la pantalla del monitoreo aparecía como cento y ocho y una frecuencia cardíaca de cento y setenta y picos. El niño tenía el uso de la musculatura asesoria y había una saturación de ochenta y ocho. ¿Esto no es criterio de una crisis grave? Sí. Pero el doctor me contestó que tampoco son criterios para hacer una crisis grave, que tenía que evaluar mejor porque aún no era grave, era como moderada, no sé. Claro, el tema que decimos que la crisis es grave cuando entra a la terapia, ¿sí? Sí. Yo estoy en, el paciente llega y tiene una crisis asmática, ¿sí? El paciente va a tener síntomas leves, síntomas moderados o síntomas graves. El asma grave, lo que se llama asma grave, es el asma que requiere... ¿Es posible una frecuencia de ciento ocho? A mí también me corrigieron eso, sí. ¿En un niño? Sí. ¿La frecuencia cardíaca de los... ¿Qué edad tiene? Siete. No leí el caso. Los pacientes pediátricos tienen una frecuencia cardíaca mucho más alta, manejan 110, por arriba, creo que hasta 150, 140. Y arriba de eso, arriba de eso se le considera taquicardia, en pediátrico. me parece que es la frecuencia respiratoria. Pero era respiratoria, ¿eh? 108 respiratoria. No, eso es imposible. Tienen que respirar cada medio de uno. Por eso decía respiratoria, 108, marcaba el monitoreo, 108 respiratoria, no cardíaca. la cardíaca decía 173. Por eso hubo, claro, por eso hubo tanta corrección y el doctor dijo que nunca podía llegar a 108 una frecuencia respiratoria. No, hay que ver el monitor. No sé si es 108, ese monitor. No, sería la saturación decía frecuencia. Vení a mandar una foto. la saturación no pasa como 88. A ver. A mí el doctor contestó que hasta podría tener una frecuencia de 68, pero el niño tenía que tener una bronquiolite. No. Bueno, voy a revisar ese caso y lo vemos en la próxima. creo que una frecuencia de 108 es bastante alto. A todos nos quedó esa duda porque a todos nos corrigió lo mismo. Bueno. La verdad que sí, es bastante imposible que tenga una persona de 108 de frecuencia respiratoria, así que te arraso. Bueno, yo lo voy a anotar y lo vemos en la próxima. Doc, una consulta. El tema de los niños. Pregunté y me dijeron que con los niños no funciona igual que con los adultos y es más, hasta el Gina te da un tope de mayor a 6 años. Según lo que a mí me dijeron, en los nenes o en la edad pediátrica en general, lo que se hace es medir por qué en ellos se diagnostica bronquitis, puede ser, o bronquiolitis en los primeros casos. ¿Cuándo tienen broncoespasmo? Ajá. Sí, los pediátricos es otro tema, yo creo que lo van a ver bien en pediatría, pero por algo hay neumonólogos de adultos y de pediatras. Parece como el paso justo. A ver, yo creo que lo que te habrán dicho es que no podemos decir si un pediátrico tiene asma, que seguramente tiene bronquitis o bronquiolitis. Los chicos tienen broncoespasmo por cualquier cosa, pero eso se debe a que digamos, la vida aérea anatómicamente es inmadura y se considera que como hasta los 8 o 9 años no se termina de desarrollar. Entonces, cuando tienen una infección viral por cualquier motivo, por ejemplo, un rino, virus, un virus incisal respiratorio, hacen broncoespasmo. Al año siguiente o no sé, a los 5 meses vuelven a tener otra infección viral y vuelven a ser broncoespasmo. Entonces, si uno lo ve en el tiempo, dice, bueno, este chico tiene asma. Pero no. Lo que pasa es que como la vía aérea no está madura, queda como hipersensible. Queda con una hipersensibilidad muy alta. Entonces, cualquier estímulo sobre la vía aérea le va a provocar broncoespasmo. Así sea, no sé, que inhale polvo de un mueble que está sucio, le va a provocar broncoespasmo. Entonces, hasta los 6 años o 7, no podemos decir si el paciente es asmático o no. Siempre tiene lo que se llama hiperreactiva bronquial. O sea, no decimos que un pediátrico tiene asma y tiene menos de 6 años. A menos que alguno de sus padres tenga asma diagnosticado o que tenga dermatitis atópica, si alergia a la piel. Si tiene alergia a la piel o el padre es asmático y hace broncoespasmo seguido, es asmático. Ahora, si una vez tuvo broncoespasmo de chico porque tuvo una bronquitis y ahora todos los años va a ser broncoespasmo. El tratamiento va a ser igual broncodilatador y al osumo un jarabe de corticoide. Pero hasta los 6 años que es más o menos donde decimos bueno, está madura la vía aérea, puede ser una espirometría y podemos ver bien lo que hay, no es asmático el paciente. Tiene hiperreactividad bronquial. A menos que cumpla esos dos criterios que les dije. Pero en la crisis cuando va a una guardia porque tiene broncoespasmo, bueno, decimos que tiene una crisis de broncoespasmo, no una crisis asmática. Pero eso es más pediatría, lo van a ver en pediatría, pero creo que es eso lo que te habrán explicado. Sí, sí, pasa que como el caso, pregunté porque como el caso era de un nene y a nosotros nos pedían como una crisis asmática con un nene con asma persistente, tipo, me chocó eso porque a mí me habían dicho justamente eso de que a los nene Bueno, si ya te dicen que, a ver, capaz que faltaron algunos datos como, a ver, si te dicen que el chico ya tiene asma persistente, suponemos que los padres están diagnosticados o que tuvo alergias en piel, con lo cual te indica que va a tener asma, entonces, si ya te dicen que tiene asma persistente, bueno, sí, tiene asma. Ahora, si tú, fue su primer episodio o un episodio siguiente a una bronquitis, no es asma. Distinto si ya te dicen que tiene asma. Doctora, entonces, el niño que tenía la taquipinea, la polipinea, tenía una frecuencia cardíaca aumentada y la saturación estaba abajo de 90, ¿puedo clasificar como un grado de severidad de crisis grave? Sí. Ah, bueno, dale. Porque el doctor me contestó que no, que no era una crisis grave y yo me quedé en duda. Bueno, yo voy a leer bien porque ya me dijeron que quería en ese caso y no, no pude acceder pero lo voy a buscar, porque ya había terminado la fecha. Bueno. Profe, y en el tema del asma, a mí me, a mí el doctor me contestó que faltaba relatar la crisis actual y no sé a qué se refiere, tipo, qué es lo que me faltaba o cómo se narraría o qué habría que poner de la crisis actual. ¿Qué pusiste? A ver. Yo había descrito, no, no, a ver si encuentro. Habíamos descrito y bueno, es, con los compañeros pusimos, estrelló la guardia por la madre de paciente masculino de 10 años de edad con episodio de disneta, quimnea, el paciente presenta utilización de músculos accesorios de la respiración con tirajes intercostales, subcostales y supraesternales. Y después, en la parte de invención, pusimos que la madre refería que el niño comenzó con el cuadro hace 30 minutos aproximadamente, mientras jugaba al aire libre por ser un día frío. Refirió además que notó un aumento de intensidad de la enfermedad de su hijo hace dos meses, que despierta varias veces a la noche con disnea, que necesita cada vez más su medicación de rescate y que está medicado con salud, amor, con dos PAS por episodio y bude sonido de 200 cada dos. ¿Y qué es lo que te ¿qué fue lo que te dijeron que faltaba? Faltaría relatar la crisis actual, me contestó el doctor honorado. Es porque en la consigna que tratase la crisis, doctora, en la consigna que el doctor nos envió, tenía que contestar cómo trataba en la crisis. Sí, a mí me puso, falta relatar la crisis actual y el tratamiento en la urgencia. Bien, fíjense que creo que en el China está, cuando habla de la crisis asmática, que también hay un cuadro que evalúa la frecuencia respiratoria, si el paciente puede hablar tantas palabras o si tiene palabras entrecortadas, el pico flujo del paciente, la frecuencia cardíaca, el sensorio, eso es lo que va a clasificar si el paciente es leve, moderado o grave. Y hay una tabla en la que está en el China, en la parte de crisis, creo que son cinco o seis criterios que habla de la frecuencia respiratoria cardíaca, el sensorio del paciente, el pico flujo y si puede hablar o no, porque eso es una forma de medir la disnea que tiene el paciente, hay pacientes que pueden hablar de corrido, pacientes que hablan entrecortado porque respiran a mitad de lo que hablan y pacientes que no hablan. Creo que va por ese lado, entonces con eso clasifican como una crisis leve o una crisis más grave. Y de acuerdo a eso, es como lo vas a tratar, que sería lo que te falta aclarar, si es una crisis leve le hacemos algo tamole o un corticoide bioral y si es grave hacemos endovenoso, vemos la necesidad de oxígeno suplementario, de realizar un ostalcio base, de realizar una radiografía si sospechamos de que tiene algo agregado. Creo que va por ese lado. digamos, lo que contaste o comentaste está bien pero falta aclarar lo de la crisis. Claro, gracias. Bueno. Doctora, le hago una consulta. Sí. En el GINA 2019 hay hasta el Step 5 y usted mencionó que hay un 6. ¿Cuál es la diferencia entre el 5 y el 6? Ah, bueno. Olvídense porque eso salió hace dos meses. No, olvídense. Ah, bueno. Hasta el 5. Bueno, gracias. Y le cambio un cachito de tema. Es una pavada pero me genera duda. Según las bibliografías en el cáncer de pulmón el más frecuente es el adenocarcinoma. Sin embargo, muchos profesores y otros dicen que ese es el más frecuente el carcinoma escamoso epidermoide. ¿Cuál coincideramos? El adeno. ¿El adeno siempre? Sí. Porque inclusive creo que en un parcialito habían puesto adeno y no habían puesto como opción correcta el carcinoma escamoso o epidermoide. si te lo dicen a general yo diría el adeno. Me parece que tiene más prevalencia. Ahora, si es un paciente que no tiene factores de riesgo para tener cáncer de pulmón por ejemplo es una mujer no está baquista ahí iría el otro. Pero entre uno y el otro me quedo con el adeno. Buenísimo. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más de asma? Doctora, yo no, pero no es de asma. A ver, dale. En las neumonías o cinefílica crónica dice que la espirometría puede ser restrictiva en las observaciones o obstructiva. cuando está el paciente normal. ¿Por qué sería así? ¿En una crisis o en su paciente? En un paciente. Durante las crisis es restrictiva y cuando el paciente está controlado dice que es obstructiva. en el pdf que usted pasó en el grupo en la página que subió habla de eso. Bueno, a ver, las deosinofilias dan patrón obstructivo, ¿sí? por el tema de la inflamación va a tener un patrón obstructivo. ¿Por qué sería restrictivo en una exacerbación? Me dejaste la... Habría que ver si tenemos alguna causa que modifique el tema de... Dijimos que el obstructivo era porque había una obstrucción en el bronquio. El tema de restrictivo es porque afecta el parénchima o afecta la caja torácica, ya sea músculos o la parte neurológica. Puede que esté afectado, no sé, la mecánica ventilatoria, entonces ahí te cambia el patrón, pero así en el aire me dejaste, lo voy a buscar y te lo contesto a la próxima. Bueno. Dice que en la crisis es restrictivo. Claro, dice que puede valiar tener los dos patrones, pero que cuando es restrictivo también tiene disminución de la DLCO. Por eso que... Bueno, ahí tienes que ver si la eosinofilia, que es una causa de fibrosis pulmonar, no, digamos, no modifica, digamos, ahí sería. Digamos, la eosinofilia es una causa de fibrosis pulmonar no idiopática. Por eso, o sea, que el paciente con una eosinofilia crónica va a terminar en la tomografía, lo vamos a ver con el patrón de UIP, ¿sí? Se va a empezar a fibrosar, va a empezar a tener quistes y demás. Eso en la espirometría le va a dar el patrón restrictivo. Creo que va por ese lado, pero voy a ver bien cómo está redactado, cómo está puesto. La eosinofilia es una de las causas de fibrosis no idiopática, o sea, es una fibrosis pulmonar por eosinofilia, tengo una causa conocida. Por eso, el patrón va a ser restrictivo. En la exacerbación debería ser obstructivo. No al revés, vos me lo estás diciendo al revés, por eso no me voy a fijar en cómo está. Sí, creo que así decían el Farreras, por eso. Yo también lo busco y la próxima contestamos esas dos. Yo ya voy anotando acá. Pero debería tener un patrón restrictivo. Pero generalmente todas las eosinofilias son obstructivas. Las eosinofilias, a ver, depende del estadio en el que esté el tiempo de evolución. Decimos que la eosinofilia crónica va a llevar a fibrosis pulmonar. Pero si supongamos que tu paciente es fumador, con lo cual su espirometría va a tener un patrón obstructivo a medida de que el patrón intersticial supere a la obstrucción al enfisema va a predominar uno o el otro. O sea, depende también del tiempo de evolución y los antecedentes del paciente. La eosinofilia en sí, o sea, eosinofilia crónica a tiempo de evolución tendría un patrón restrictivo. En la obstrucción se puede comportar como obstructivo. Eso es lo que yo entiendo, pero voy a fijar bien el PowerPoint que dice. Por ahí está buen redactado o me equivoqué. En el... En este. En él. Ahora me fijo yo. Bueno. Te decías. Gracias. Dale. ¿Qué más? De los casos clínicos que les enviaron ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? De las clases que se dieron por video. Bueno. No, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a la evaluación de la gravedad del criterio del EPOC. Uno, tenemos el índice de body y el criterio de Antonins puede ser o Antonins ¿cuál es el que se debe tomar? No, a ver. Esos son todos criterios o score que se usan para evaluar al paciente como el BODE. Nosotros clasificamos la gravedad del paciente o sea, si es EPOC, leve, moderado o severo por el VEF. ¿Sí? Sí. Listo. El GOL va a clasificar la sintomatología o exacerbaciones que tenga el paciente y el ABCOD lo clasificamos si se acuerdan con una izquierda o derecha según el grado de disnea que es el MRC y según el CAT que es otro score y después si tiene o no exacerbaciones o sea, si tiene y ya tienen ambulatorias o si necesita interrupción. Después hay otros scores que sirven para el seguimiento del paciente. como ser o la calidad de vida del paciente como ser el de Sanchor como ser el Bode y demás pero esos no clasifican al EPOC son para hacer el seguimiento del paciente. Ah, bien. Doctora, el de Antonisen ¿este no es el que determina la necesidad del uso del antibiótico para el manejo del paciente con EPOC? Ese para el GOL D Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Vieron que en la opción D es el que usa la triple terapia usa el LASMA en LAVA y el corticoide. Algunos pacientes usan el inhibidor de la fosfodi y la esterasa que son los pacientes que tienen muchas secreciones como una cuarta opción y otra posibilidad es que usan asintromicina semanal o trisemanal que eso es para los que tienen bronquitis ¿cómo sé yo? Si le doy acitromicina si le doy el inhibidor de la fosfodi eskerasa bueno, ahí uso esos criterios pero no van a hablar de la gravedad me lo van a clasificar como bronquítico digamos como exaservador frecuente como bronquítico ¿algo más? asma y epoc creo que están a la cabeza en las preguntas algo de no sé neumonía inmunosuprimido ¿qué más? algo de tuberculosis en el epoc ¿se dan o se dan los muco líticos? los muco líticos a ver no están en el tratamiento de base en el tratamiento diario lo puedes agregar en una exacerbación si el paciente tiene broncorrea por lo general los muco líticos se usan 5 a 6 días 10 como mucho y se suspende o sea se hacen ciclos cortos no es un tratamiento diario si tu paciente tiene digamos es bronquítico crónico ahí es donde tengo que categorizar si le doy acitromicina trisemanal o o semanal y o si le das reflumilaje el inhibidor de la fosfodilesterase la acetilcisteína se usa en una crisis en una exacerbación que esté con muchas secreciones pero no como tratamiento diario como alternativo si gracias profe una pregunta con respecto a insuficiencia respiratoria como mecanismo de hipoxemia si porque siempre hablan de las patológicas y no tienen en cuenta la edad del paciente como fisiológica como nosotros tenemos los mecanismos que se producen por hipoxemia en insuficiencia respiratoria si yo lo que encontré en mi libro de base era que teníamos mecanismos fisiológicos y patológicos un ejercicio de insuficiencia respiratoria que nos decía que teníamos que marcar todos los mecanismos de hipoxemia que generaban la insuficiencia respiratoria entonces tenemos la disminución de la presión alveolar la disminución de la fracción inspirada la alteración de la difusión la alteración BQ los JUM ¿verdad? pero esos son todos patológicos y yo encontré que la edad también era un patrón fisiológico porque la edad dependía de la hipoxemia de la edad y hay una fórmula que dice que la presión de oxígeno esperada es igual a 159 menos la edad y me dijo que me corrigieron como que no que la edad no la tenía que tener nunca en cuenta no, no digamos a ver no vas a esperar que un paciente de 89 años saldure 100% por eso mismo pero es algo anatómico más que fisiológico ¿sí? digamos hay una la 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 PO2 digamos si bien es una regla que se calcula el 21% siempre está adecuado la edad del paciente porque suponemos que envejece con lo cual su PO2 esperada no es lo mismo a los 50 años que a los 80 años o sea no sería un mecanismo patológico sino que por ahí lo clasificaría más como anatómico no no va por una fisiología o no así como decimos que la frecuencia cardíaca del pediátrico es normal que tenga 120 a los 30 años le vamos a pedir otra frecuencia cardíaca y no significa que envejeció el corazón ni que está patológico es una causa anatómica fisiológica digamos es normal no es una hipoxemia o sea que no la tomo por más que no tiene que saturar al 98% vos lo que digamos el tema de calcular la PO2 esperada para la edad es saber si tu paciente realmente está o no en insuficiencia respiratoria por esto que te decía no es lo mismo que tu paciente de 80 años esté saturando 93 a que un paciente de 20 esté saturando 93 posiblemente esos 93 sean el 100% de ese paciente porque su estructura su anatomía su todo ese es su 100% lo que va a dar y no significa que esté en insuficiencia respiratoria o que esté saturando creo que por ese lado va doctora por la PPD en la tuberculosis es una prueba diagnóstica o pronóstica no es la PPD sola sola no es diagnóstico si a ver la PPD lo que lo que marca es si hay infección o si el paciente estuvo en contacto o no con el paciente con con el vacilo si tiene una PPD mayor a 10 decimos que la infección es activa si que el contacto es reciente entonces en ese paciente tengo que buscar si tiene clínica o no o sea una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo ¿está? yo puedo estar en contacto con tuberculosis pero mi sistema inmune lo supera lo encapsula y no desarrolla la enfermedad pero mi PPD puede ser positiva en ese momento ¿sí? si tuvieses para decir que tengo enfermedad de tuberculosis aparte de tener la PPD positiva tengo que tener o clínica o imágenes como para decir tengo tuberculosis y empezamos el tratamiento por eso los pacientes que que son contactos de un enfermo yo mido la PPD y ahí evalúo si tiene PPD activa o sea si tiene una PPD alta lo que hago es buscar si tiene enfermedad o no para que también inicie el tratamiento si su PPD es positiva ¿sí? pero no amplía yo solo digo que el paciente está en contacto entonces lo que le hago es profilaxis ¿profilaxis para qué? para que ese contacto no termine la enfermedad pero una PPD sola si viene alguien con una PPD positiva que no tiene tos y que no tiene una cavidad yo digo que está infectado ¿sí? a ver alguien puede tener HIV y puede no tener SIDA entonces una cosa es estar en contacto con el vacío y otra cosa es estar enfermo ahí obviamente embarazos niños y inmunosuprimidos varía el valor de la PPD pero una PPD sola no da posible y como test pronóstico pronóstico de tener tuberculosis si te da más de 10 y bueno buscale la enfermedad pero o sea no le vas a hacer tratamiento a nadie que tenga solo una PPD positiva porque en el trabajo práctico lo tomaron como diagnóstico bueno lo vemos ¿en cuáles? en una de las de los cuestionarios que mandaron ¿se acuerdan cuál? de tuberculosis te daba tres opciones si la tuberculina es una prueba diagnóstica una vacuna o un test pronóstico bueno es diagnóstica acompañada de la clínica y de las imágenes aislada no y la compañía de clínica de imágenes hace diagnóstico obviamente por ejemplo si tu paciente tiene tos con espectoración le haces una radiografía y está normal pero tiene una PPD positiva hace diagnóstico ahí la PPD pero si tu paciente no tiene tos y no tiene imágenes en la radiografía y no tiene clínica de astenia pérdida de peso y la PPD positiva no no hace diagnóstico de tuberculosis gracias con respecto a la neumonía de inmunosuprimidos yo tenía la duda porque en la radiografía si bien hay pequeñas diferencias según el agente etiológico en general son bastante similares iguales sí entonces yo ahí para saber tengo que ver la clínica los gases la radiografía yo siempre les digo la radiografía no hace diagnóstico de nada claro entonces ahí busco el microorganismo sería a ver si vos tenés un paciente inmunosuprimido vas a sospechar de que tiene una infección por un germen poco común si tu paciente tiene cavidades vas a sospechar en una cosa si tiene quistes en una cosa si tiene derrame en otra cosa si tiene algún otro tipo de infección en el cuerpo por ejemplo si tiene lesiones en piel si tiene un absceso cerebral o si tiene meningitis ahí vas orientando porque estos gérmenes dan compromiso pulmonar y suelen tener otro compromiso ya sea el sistema nervioso hígado etc nadie va a ser diagnóstico con una radiografía o con una tomografía es orientador eso sí por ejemplo sobre todo lo que es el neumocitis que tiene una característica muy particular pero si el paciente tiene una imagen en ala de mariposa no tiene tor no tiene pérdida de peso no no esatura no tiene nada o no es así tiene psp porque tiene una radiografía así es orientadora y suma al diagnóstico pero solo no va a ser el diagnóstico entonces para el diagnóstico debería tener varios pasos a seguir varios estudios para llegar a decir bueno tiene una neumonía portal y tal vos vas a decir que tiene una neumonía portal cuando encuentres a tal mientras decir que es una neumonía del inmunosuprimido sospecha de diagnóstica bueno según la clínica y según las imágenes puede ser o un neumocitis o puede ser un hongo o puede ser un virus entonces le pedí los estudios complementarios que necesiten sea un lavado bronquialiolar un esputo y tanto bacteriología como anatomía patológica van a terminar de dar de definirlo si es que se encuentra el germen si no es neumonía del inmunosuprimido y de acuerdo a la clínica y a las imágenes vos vas a sospechar de algo entonces vas a tratar es algo a ver yo sospecho de que tiene neumocitis yo sospecho de que tiene nocardia en general se les pone un antibiótico de amplio espectro un espectro alto y a medida que tengo un resultado se adecua no es que vas a empezar con ampisuloactam y vemos que pasa siempre trato como si tuviese lo peor y cuando tengo la certeza del diagnóstico se adecua al esquema y en esos casos por ejemplo haría un antibiograma o algo para saber el antibiograma el antibiograma no se pide siempre si lo vas a pedir en tuberculosis pero nocardia bartonella si la encuentran ya está no hace falta pedir el antibiograma no es que es una bacteria que está muy prevalente con lo que genera resistencia son bacterias que cada tanto aparecen no es que existe una resistencia como ser un neumococo o un estafilo se puede pedir obviamente pero no de rutina no creo que no se hace solamente eso bueno doctora en el tratamiento de la neumonía gravísima de la comunidad yo me quedé en duda en la duración del tratamiento porque yo leí en algunas bibliografías que se hacía durante 14 días creo pero en la SADID yo no encontré cuánto tiempo se hacía la neumonía grave suponemos que tiene derrame o que el paciente tiene una comorbilidad el tratamiento son 14 días si tu paciente evoluciona mal le vas a hacer más días o si por ejemplo empezó un esquema de tratamiento que no era adecuado va a tener un tiempo más de antibióticos la idea es que tenga una mejoría clínica evidente que el paciente mejore la clínica que los leucocitos bajen que no haga fiebre que obviamente no esté en shock y demás esos son los criterios para decir que el paciente mejor o no generalmente son 14 días hay pacientes que pueden hacer 20 hay pacientes que pueden hacer 10 o que hacen un tiempo endovenoso y completan el resto bioral por la mejoría clínica que tiene es un promedio de 14 días gracias bien algo más algún otro duda si no después la semana que viene hacemos otra reunión yo voy a mirar bien eso que me dijeron que quedó quedó medio en el aire el tema de leosinofilia el caso 4 y la PPD sí no sé quién hablar ¿a esta hora no más usted puede dar? ¿cómo si a esta hora? claro o supóngale que algún otro día usted puede más tarde o algo así porque me están diciendo que vamos a tener tipo un ¿cómo es? un repaso general o algo así era con el doctor Vera un jueves íbamos a tener no me acuerdo si era fecha 28 o algo así sí yo no yo no pongo yo no es que pongo el horario más o menos digo los días que puedo que son los días que no estoy haciendo otra cosa que no estoy en el hospital o que no estoy en el consultorio y se organiza de acuerdo a la disponibilidad que haya de Zoom en la PACO piense que todos están con Zoom entonces más o menos nos vamos adjudicando por lo general va a ser a la mañana o sea algún día podemos organizar a la tarde bueno lo hacemos a la tarde lo digo por ese día exacto no más que no obviamente que si ustedes tienen otra cosa no va a ser en el mismo horario eso es imposible si la idea es que puedan asistir a las dos clases pero no es que les digo que vamos a tener un horario fijo eso no porque no depende solo de mí sino de la disponibilidad que haya para el Zoom el doctor que nos dijo es que le dieron horario para el jueves que viene a las 8 de la mañana él quiere empezar a dar seminario en esos horarios y le pidieron igual que cambio y que nos dé respi el jueves que viene a las 8 bueno no sé igual les vamos a ir avisando pero no se van a superponer las cosas eso seguro bueno gracias bueno terminamos alguna otra pregunta si a ustedes les parece hacemos una vez por semana como si fuese el práctico y si no bueno yo supongo que va a haber una clase de repaso antes de la era de respiratorio pero si no si les parece una vez por semana nos vamos reuniendo y por favor ¿quedó confirmado doctora la fecha para el 3? ¿o puede variar? no me parece que quedó para ahí para la primera semana de junio bueno aprovechen a estudiar que tienen mucho tiempo ahora profe una consulta en las insuficiencias respiratorias con JUNT se supone que no tienen una muy buena respuesta a oxigenoterapia entonces ahí yo igual le pongo oxigenoterapia como paliativo e intento ver cuál es el problema de base si siempre le vas a poner oxígeno pero se sigue sí o sí con oxígeno no importa a ver le vas a poner oxígeno porque pero tu problema de base no va a estar solucionado o sea que no va a mejorar hasta que soluciones eso obviamente viene un paciente desaturando y no adivinas que tiene un zoom lo vas interpretando obviamente pero me refiero a eso igual le pongo fijo oxígeno y ahí le pones un poco de oxígeno sí doctora con respecto al examen va a ser choice nada más si no sabes si va a ser a la mañana o a la tarde no eso no sé y creo que no sé si hay oral después no 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 está definido perfecto es choice seguro bárbaro estamos gracias bueno organizamos para la próxima semana listo gracias doctora chau chau